Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Carly, espero estén súper súper bien, estén teniendo excelentes lecturas. El día de hoy por fin les traigo el resumen de lecturas del mes de octubre. Yo tenía muchas ganas de venir a contarles acerca de los libros que leí en este mes porque por ahí salieron uno o dos favoritos del año. A mí me pasa que todavía en diciembre hasta el último libro que lea, pues puede entrar en la lista. Yo veo que ya hay gente que empezó a subir sus top 2022 y yo sé como que todavía no, por favor espérenme tantito porque todavía estoy leyendo libros muy buenos. En este mes empecé dos mangas, bueno, sigo leyendo uno, empecé otro que tenía muchas ganas de volver a leer por decirlo así porque yo ya había leído al autor y esa obra en concreto, de hecho hasta vi sus adaptaciones, pero tenía muchas ganas de leerlo nuevamente. También me leí tres ebooks y leí dos libros físicos que en un ratito se los voy a enseñar. Leí, ¿cuántos fueron? Dos, cuatro, siete libros. Sentí que fue un mes de muy buenas lecturas y pues una disculpa porque no había podido subir video debido a que me enfermé. Ya saben que estos climas inciertos de la Ciudad de México son horribles y fui víctima de ellos. Llevo casi un mes enferma, no he podido estar bien, por decirlo así. Creo que solamente un día estuve bien y los demás para abajo. Traigo una gripe horrible, una tos de perro, estuve una semana sin poder hablar, por eso tampoco había podido subir a tantas historias como hubiera querido o tiktoks a las plataformas. Y eso me entristece porque he leído cosas muy buenas y la verdad es que me gusta grabar cuando termino de leer los libros porque si no luego me cuesta un poquito de trabajo hacer las mini reseñas o subir tiktoks o reels o subir los posts ahí en Instagram. Pero una disculpa, yo creo que la semana que entra ya le subiría el wrap up de noviembre porque también más o menos fueron el mismo número de libros para no atrasarlos y pues ya, para que nada más quede diciembre y cerrar el año al cuarente. Creo que ese ha sido como que mi propósito y meta principal en este año. También antes de comenzar te recuerdo que tengo mil y un millones de redes en las cuales me puedes contactar. Me encanta subir contenido libresco y no libresco, chismes literarios, update de lectura y también me encantaría podernos que te suscribas al canal por si no lo has hecho para que formes parte de esta bonita familia de lectura. Y sin más, resumen de octubre, allá vamos. En este mes seguí leyendo Bleach, me chuté el tomo 56 y 57. Yo hubiera querido leer más tomos, pero por X ya razón no lo hice y ya no le seguí y de hecho ya me rebasó el anime. En el wrap up anterior ya les había platicado que sí iba al corriente. De hecho, un tomo más adelantada, pero en este no. En este ya comenzó la guerra sangrienta de los mil años. Vemos cómo Hichigüe es atacado por el que parece es un arrancar, pero en realidad no es tampoco un hueco. Es como que un recluta de los Quincy. Y también vemos cómo van a hueco mundo porque los compañeritos de esta Nel fueron secuestrados. Y en fin, se desarrolla una épica batalla porque el Seriitei es invadido por estos Quincy que hasta el momento, bueno, quienes apenas están comenzando a ver el anime o a leer estos mangas pues no saben muy bien su meta o lo que quieren lograr. Obviamente quieren destruir a los Shinigamis porque es su naturaleza. Ya sabemos que los Quincy no empatan con los Shinigamis porque para ellos los huecos no deben de tener como que una reintegración al ciclo, sino que deben de ser acabados. Bueno, a los Hollow. Entonces está la batalla de Akuya que yo andaba así como que... Eso me lastimaba. También vemos la megabatalla del Capitán Yamamoto y creo que es épica. A mí me encanta cómo se desarrolla. Vemos que Ichigo por fin, después de varios intentos, llega al Seriitei pero cuando pues el villanazo huye. Bueno, no huye, se retira. Por alguna razón, pues obviamente también hay Ichigo. Pero le planta muchas dudas. Porque ahí empieza la telenovelota, amigos. Entonces, pues ya cuando lean los demás ya les voy a platicar. ¿Qué tal? A mí me encanta Bleach. Soy súper, súper fan de Bleach. De hecho, hubo un tiempo en el que yo era... Siempre he sido muy fan de Naruto, pero hubo un tiempo en el que me empecé a chutar Bleach. Lo veía, desayunaba, cenaba, comía. O sea, yo me la pasaba viendo Bleach. Ya saben que mi OTP para toda la vida es el Ichiruki. Y bueno, todavía Tite Kubo tiene esta nueva oportunidad con esta adaptación de reivindicarse. Y pues, que acabe el anime como no acabó el manga. Crucemos changuitos o no, no saben. En fin. Y después de leerme estos dos mangas, procedí a leerme Book Lovers de Emily Henry. Este libro ya tiene reseña, por eso les voy a hacer como un breve resumen y mis impresiones. Y así porque, pues, les voy a dejar la mega reseñota completa en la i o en la caja de descripción. Para que vayan a enterarse el chisme completo. Y la verdad es que este, les anticipo, va a quedar como de mis romances favoritos. Y libro favorito de este año. Es un libro con el que me identifique un buen. Más que nada por Nora, la protagonista. Creo que Emily Henry se salió de lo común en la literatura romántica. Vemos varios clichés, ¿no? Pero la verdad es que, no sé, a mí me llenó de un gran sentimiento. Aquí vamos a conocer a Nora, quien es agente literaria. Y ella, pues, conoce a este Charlie Glaston, que es un editor. Le ofrece un proyecto de uno de sus clientes más ambiciosos. Y este, pues, queriendo o no, acepta. Entonces, después de muchísimo tiempo, su hermana le dice que vayan al pueblito. En donde se inspiró su autor, su mejor autora, para escribir una novela. Que vayan ahí, porque su hermana es muy lectora también. Y es muy fan de ese libro. Entonces, pues, como que Nora, entre que quiere y entre que no. Porque es súper obsesionada de su trabajo. Anda siempre en la chamba. Entonces, pues, su hermana, como es en barcelo, le dice, por favor. Y Nora acepta. Se van a este pueblito. Y adivinen qué. Se encuentra Charlie Glaston. Entonces, en este libro vamos a ver cómo su relación un tanto extraña. Porque no son rivales como tales. Son como, es como extraños amantes. Ellos empiezan como a convivir. A compartir esta pasión que tienen por los libros. Que es algo que los une demasiado. Y empieza a desarrollar sentimientos mutuos. Pero a la par, Nora lucha contra esa incertidumbre en la relación con su hermana. Vemos lo que ella piensa acerca del matrimonio. De los hijos. De su trabajo. De las segundas oportunidades. Y algo que a mí, así, me conmovió demasiado. Era cuando nos cuenta acerca de su vida. Su relación con su trabajo. Y el dinero. Porque Nora tiene una buena estabilidad económica. Y eso le gusta a ella. Porque puede ayudar a la gente que más ama. Pero ella no piensa que les hace un daño. O de ella piensa que les hace un bien. Pero su hermana a veces como que no le parece. Dice, me tienes que dejar ir. Tienes que dejar de estar detrás de mí. No eres mi mamá. Yo tengo que hacer mi vida. Y no es ser desagradecido. Es que pues a veces hay gente que se toma atribuciones. Pues que no le corresponden. Y eso es como que a Nora le hace falta madurar eso. No sé. Entonces me identifique muchísimo con ella. Yo cuando estaba terminando de leer el libro. Eran las 3 de la mañana. Y estaba llorando a mares. Porque yo me sentía muy identificada con las situaciones que Nora llegó a vivir de niña. Y no sé. Es una comedia romántica súper completa. Y con la cual si tú eres un lector. Un ávido lector. Pues te vas a identificar bastante con ella. Sentí que nada le sobra. Nada le falta. Y tuvo un final que me satisfajo por completo. Y muy pocos libros lo hacen como tal. Yo puedo calificar un libro romántico con 4 estrellitas. Porque sí es muy emocionante. Pero a veces los finales como que. Últimamente me da mucha ansiedad. Cuando yo llevo en un 70 o 80% de una novela romántica. Vamos. Cualquier libro. Pero cuando no son series. Son un autoconclusivos. Estoy llegando a. Que me quedan 100 páginas. Y me da una ansiedad tremenda. Porque últimamente. No me están gustando los finales de las novelas románticas como quisiera. Y bueno. Y pues esto también se los comento en la reseña de las hermanas Bellinger. De Tessa Bailey. Me encantan los libros románticos. Pero a veces la feminista que hay en mí no puede. No puede aguantar ciertas cosas. Pero en fin. Lo acabé. Es una lectura pues. Entretenida. Ligera. Muy chistosa. Y tiene muchas cosas divertidas. Y yo se las recomendaré toda la vida. Si son amantes de la literatura romántica. Con un poco de spicy. Y obviamente. Amo a Charlie Lastra. Lo adoro como no tiene ni idea. Después de leer Book Lovers. O más bien un libro que ya tenía pendiente terminar de leer. Lo empecé. Pero no le había seguido. Es casada con Un Hombre Lagarto de Regine Abel. Este lo vi bastante en TikTok. Debería de ser una sección. Dedicar una sección a. Lo leí por TikTok. Porque la verdad. Hay muchos libros que me he apuntado por TikTok. Que se hacen súper virales. Entonces este me lo anoté. Lo comencé. Ya no le seguí. Pero una vez que lo retomé. Amistades. Lo acabé en un día. O sea. Yo quería dejar de hacer lo que estaba haciendo. Por leerlo. Porque se me hizo súper tierno. Y súper interesante. Porque es que es lo que. Lo que no me parece. A veces. Hacen menos la literatura romántica. Pero no se dan cuenta. Que hay más allá. Hay un trasfondo. Una historia. Un contexto súper intenso. Dentro de la misma historia. Lo que hace a la protagonista. En la historia. Bueno. Aquí nos vamos a encontrar con Susan. quien es la tercera hija de una familia que se dedica a la agricultura. De hecho. El mundo en el que ella vive. Que es muy parecido al planeta tierra. Que es Metereon. Se dedica a esta actividad. Entonces. Ella como es la tercera hija. No tiene ni dote. Y creo que no tiene ni derecho a heredar tierras. Y por esta razón. No tiene oportunidades de tener un buen matrimonio. Ajá. Y eso que es un matraccado en el que ella nació. En donde es la única solución. De repartir su vasto conocimiento en la agricultura. Es aceptar casarse con otra especie. En otro planeta. Entonces. Ella se acerca a la agencia primaria. Y estos le ayudan a concretar una unión interespecie. Y se supone que ella tiene que ayudar a la otra especie. Como que a prosperar en su propio planeta. En donde ella llega a. No me acuerdo el planeta. Tampoco me acuerdo el nombre del protagonista. Bueno. Se los voy a dejar aquí. Ella llega a ese planeta. Se casa. Y obviamente. Pues empieza. A conocer. Sobre. Las costumbres de este planeta. Porque pues es. Es un planeta que comparte también. Con otras especies. Pero esta es como que la principal. Y pues son lagartos. Tienen. Reacciones. En su cuerpo. Muy diferentes. A las de los humanos. Obviamente. Y pues. Tienen que conocerse. Ella tiene que explicarle a los habitantes. Que pues ella si está roja. No es que esté enojada. Es que está penada. Porque ellos. Cuando se ponen rojos. Es porque se enojan. Entonces este tipo de cositas van pasando. Y. Ella va conociendo. A su marido. Y. Obviamente. Van a estar como que desarrollando sentimientos. Y. Atracción sexual. Entre ellos. Es un libro muy tierno. Porque si es muy interesante. Como. El protagonista masculino. Pues quiere. Aprender más sobre ella. Y agradarle. Y hacerle. Su estadía un poquito más. Más. Amena. En el. En. En ese mundo. Y aparte. Tiene que lidiar con conflictos políticos. En los que ella. Le ayuda. Porque pues. Ya sabe. No. Siempre nos subestiman. Grave error. Pero en fin. Ella le ayuda bastante. Es muy lista. Y salva. A la civilización. Entonces. Yo se los recomiendo mucho. Si quieren algo ligero. Súper tierno. Con. Una que otra. Bueno. Si tiene varias escenas. Spicy. Pero es buenísimo. Para. Para pasar un buen rato. O sea. No tiene. Pierde. Y además. Te quitas ese morbo. ¿No? De leer. Ese tipo de libros. Que de hecho. Yo ya me estoy haciendo súper fan. Y he estado buscando. Porque pues. A veces. Como que te aburre. Siempre de lo mismo. ¿No? Nada como. Busca algo nuevo. La literatura es así. Abre nuevos mundos. Para nosotros. Que somos los lectores. Y pues. Si. Como les decía. Este es el primero. De la serie. De agencia primaria. Y pues. Yo voy a seguir leyéndolos. Por ahí. A lo mejor termino de leerlos. Y les hago una reseña. Como que global. Y. Pues sí. La verdad es que sí me gustó. Pero voy a seguir leyendo a Regina Belli. Escribe muy bien. Otro manga. Que comencé a leer. En este mes. Fue. Tomi. De Junjito. Yo al autor. Ya lo había leído. De hecho. Ya había leído Tomi. Lo leí. Hace muchísimos años. Amistades. Yo recuerdo. Que yo lo leí. En una reseña. De esas revistas. De anime y manga. Y dije. Vamos a leerlo. Porque me llamó la atención. Es conocido. En Japón. Como el Stephen King. Oriental. Y dicho y hecho. Yo siendo que es. Un gran exponente. Del terror gráfico. Allá en Japón. Bueno. A nivel internacional. Ya. ¿No? Entonces. A mí me encanta Tomi. Me encanta muchísimo. Su historia. Es una estudiante. Que tiene una. Una influencia. Sobre el cañón. En la población estudiantil. Entonces. En una de esas. Van a una excursión. Tomi. Cae. Al acantilado. Y. Pues. Sus compañeros de clase. Al verla. Morida. Pues deciden. Destrozarla. Destrozarla. Y cada uno. Llevarse un pedazo de ella. Porque les digo. Que ella. Tenía cierta influencia en ellos. Entonces. Después de eso. Vamos a ver. Una serie. De hecho. Súper extraños. Porque Tomi. Regresa. Al día siguiente. A la escuela. Como si nada hubiera pasado. Y estos. Están. En shock. Porque dicen. Bueno. Qué onda. Se supone que ella había muerto. Y esto. Llegó hasta los medios. Hasta los habían entrevistado. Y todo. Y ellos dieron sus declaraciones. Y a la mera hora. Ella regresa. Y todo es un caos. La gente. Se está volviendo loca. Pero. Ahí. Obviamente. Hay un personaje. Que se da cuenta de la situación. Y se le hace muy extraño. Todo lo que pasa. Alrededor de Tom. Entonces. Yo voy en el tomo uno. Pasan cosas muy locas. La. Descripción. Gráfica. Que maneja Junjiito. Eso de otro nivel. La verdad. Es que. Uy. Te da cosa. A veces te da asco. A veces. No sé. Te da. Yo leí Usomaki. Y yo. Amé esa obra. O sea. Es como que mi historia favorita de Junjiito. Y de Tomi. Cuando yo leí el manga. Yo fui directamente a buscar sus películas. Que tiene como cuatro o cinco adaptaciones. Y de Junjiito. También me vi la adaptación. Que es Usomaki. A mí me encanta. O sea. Junjiito también es. Sello de garantía. De satisfacción. Y estoy súper. Súper emocionada. Porque en enero. Me parece. Va a salir una compilación de relatos. De personajes de Junjiito. Entonces. Si tienen la oportunidad. Veanla. No se van a arrepentir. Les gusta muchísimo. El arte gráfico de terror. Algo grotesco. Y sin precedente. Esto. Es para ustedes. Y después. Cuando salió. Creo que. Mediados. De octubre. Se estrenó. Star Wars. O volver a empezar. Volver a comenzar. De Colin Hoover. Y obviamente. Yo siendo fan. De romper el círculo. Tenía que leer. El libro. Me gustó muchísimo. De una vez. Les anticipo. No va a quedar entre mis favoritos. Porque creo que es. Una. Segunda parte. Innecesaria. Pero. Pues creo que es bonito. ¿No? La autora dijo. Quiero darle un cierre. A mis personajes. Y creo que lo hizo bien. Aquí. Vamos a volver. A leer. A este atlas. Y a esta lily. El libro comienza. Justamente. Cuando termina. El primero. Y vemos. Como atlas. Decide ir por todas. Con esta lily. Decirle. Sabes que. Yo sigo enamorado de ti. Y quiero algo contigo. Entonces. Lily se tiene que enfrentar a esto. El decidir. Si quiere. Andar con este atlas. A pesar de que. Todavía la sigue persiguiendo. Su oscuro pasado. Que. Obviamente es real. Lily. Aquí vemos. Esa difícil situación. Que se da. Cuando. Si de por sí. Ya tenías que lidiar. Con una. Relación tóxica. Ahora. Ex marido. Súper tóxico. Ver todo. Toda. Este carácter. De Riley. Enfermo. Como el ex marido. Que sigue igual. Que primero. Te sigue propitido. Que regresa conmigo. Porque yo sigo teniendo la esperanza. De que nuestro matrimonio. Puede que funcione otra vez. Pero obviamente. Tú dices. Tú ya me lo hiciste una vez. Me la vas a hacer toda la vida. Como una mujer. Inteligente. Y. Y vive con ese miedo. ¿No? Y con. Y él está atada. Va a estar atada. Toda su vida. A esa persona. Porque tiene. Un bebé. De él. Entonces. Vemos todas esas. Situaciones. Que créanme. Que. Todo parecido. Con la realidad. Es mera coincidencia. Me encantó muchísimo. Atlas. Yo amo a Atlas demasiado. Y me encantó bastante. Que le. Que. Que Colin. Le diera también. Como que. Una historia a él. Y nos explicara. Qué fue. Por lo que pasó. Después de que. Se fue. De la casa. De esta Lily. Y. Y. Bueno. Qué hizo. Para llegar. Hasta donde está. Y. Me pareció. Me pareció bueno. Igual no les voy a contar mucho. Porque. Tiene una reseña. Súper completa. En el canal. Donde. Recapitulo tantito. Lo que es romper el círculo. Y. Les cuento. Acerca de este libro. Yo creo que si son muy. Muy fans de Colin Hoover. Leanlo. Les va a gustar bastante. Si. Solamente leyeron romper el círculo. Y les gustó demasiado. Posiblemente. No haya ningún problema. Yo romper el círculo. Lo leí el año pasado. Entonces. Yo tuve que esperar. Como siete años. Para que. Saliera una continuación. Además. Esta continuación. Vio la luz. Gracias a TikTok. Gracias TikTok. Pero. Imagínense. Como. Tan tan. Está tan cañón. El poder de una red social. Que. Hizo posible. Que la autora. Después de muchísimos años. Le diera un cierre a sus personajes. Y pues. Sale de la mano de Planeta. La continuación. En enero. Por si quieren esperarse. Y leerlo. Al español. Afortunadamente. Nos está tardando mucho. En sacar las traducciones. Al español. Algunas editoriales. Y si agradece. Se agradece. Porque. Si no. Nos toca leerlo en inglés. Las obras. Pero. Pues igual. Como les decía. Pero si no son muy fans. De Colin Hoover. No han leído. Ni romper el círculo. Y creían que esta es la señal. Para leer el libro. Como que no. O sea. No era tan. Importante. La secuela. A menos de que fueran muy fans. Ahora sí. Vamos con el otro favorito del año. Yo la verdad. Yo lo pedí. A la editorial. Es un envío de editorial. Y dije. Vamos a pedirlo. Puede que me guste. Casi no leo Dark Academia. Entonces. Me llegó. Lo comencé. Y lo amé. Este es. Una lección de tinta. Y venganza. Escrito por Victoria Lee. Amigos. Es. Como les digo. Increíble. Es del tipo de narrativa que amo. Aquí vamos a conocer. A esta Felicity Morrow. Quien es una chica que regresa. Después. De haberse salido abruptamente. De la academia. O colegio. Dalloway. Ella regresa. Y te empieza a contar. Por qué se fue. Y es que. Falleció su mejor amiga. Y ella así como que. Fue un shuck. Que aparte era su novia. Y. Decidió irse abruptamente. Regresa para retomar su vida. Para terminar su proyecto final. Que siento yo que es como. De titulación. Y cerrar ese ciclo. Y bueno. Cuando ella llega a la academia. Dalloway. Pues ella se va a hospedar. En la casa. Que es muy famosa. Por haber albergado. A la 5. A la 5. De Dalloway. Que fueron 3 mujeres. 3 estudiantes. Que murieron de maneras muy feas. Y siempre son relacionadas. A la brujería. Y a los fantasmas. ¿No? Al satanismo. Y la academia Dalloway. Era muy relacionada. Igual. A la brujería. Por eso es que. Ella. Investiga muchísimo. Acerca de las artes oscuras. Y sobre la historia de Dalloway. Entonces. Cuando van llegando. Sus compañeras de residencia. Ella conoce a Ellis. Ellis es una escritora novata. Pero súper famosa. Súper importante. Y ella pues llegó ahí. Para estudiar. Y aparte. Para poder. Escribir su segunda novela. Y está muy interesante. Porque empiezan. A suceder cosas. Muy extrañas. En la residencia de Dalloway. En más en concreto. A esta. Felicity. Y ella. Las liga. Todo el tiempo. A la. Exnovia muerta. O sea. Ella dice que le está persiguiendo. Que. Quiere. Vengarse. Y poco a poco. Se van destapando cosas. De la vida. De esta Felicity. Y vamos conociendo. Lo aún más. Extraña. Que es esta Ellis. La verdad es que este libro. Si ustedes lo comienzan a leer. Con una idea. Los va a sorprender. Con todos sus giros tremendos. El plot. De al final. Son. Felicity. Es una narradora. Nada confiable. Son de esos personajes. Que no sabes qué onda con ellos. Que quieres creerles. Pero después de medio libro. Ya no sabes. Si están bien o están mal. O quién es el villano de la historia. A mí me encanta. Cómo la autora. Es capaz de transmitirte. Toda esa aura. Esa vibra. Oscura. De la academia. De la escuela. La desesperanza. El esmisticismo. La incertidumbre. Neta que. Deben de leerlo. A mí me encantó. Siento que sí cae hasta en el género del horror. Pero pues igual. No sé. Ustedes. Léanlo. Si ya lo hicieron. Coménteme acá abajito. Qué fue lo más que les gustó. De este libro. Y. A mí me encantó. Porque siento que me inspiró bastante. Lo marqué bastante. También. Lo subrayé mucho. Elis es una escritora. Muy tétrica. Me sacaba muchísimo de onda. Y. No sé. Muy buen personaje. Y. Y el final. Es buenísimo. De verdad. Te saca tanto de onda. Que tú dices. Que leí. Y les juro que yo. Me regresaba. Yo. Yo terminaba de leer un párrafo. Y luego. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y me regresaba a leerlo. Leí bien. O sea. Leí bien. Esto es lo que está pasando. Y pues sí. Me encantó. Creo que le puse cuatro estrellitas. No recuerdo muy bien. Pero. Sin duda. Se va a quedar entre mis mejores lecturas de este. Y. Por último. Uno de los libros que también estaba. Muy ansiosa de comenzar a leer. Es la canción del cuervo. De. T. H. Plun. La primera parte la leí hace tres años. Me tardé un buen en terminarlo de leer. Era cuando estaba embarazada de Sebastián. Entonces. Por ahí la razón. De que. Demoraba mucho en leer. Y. De hecho. Tengo la reseña de ese libro. En el canal. Por si quieren pasar a verlo. Se los voy a dejar en la ahí. O en la quejita de descripción. Como para recapitular. Y. Bueno. No les voy a hablar mucho tampoco de ese. Porque si quiero hacerle una reseña. De hecho. Quiero hacerle reseña. A cada uno de los cuatro libros. Tenía el primero. Tenía el tercero y el cuarto. El segundo no. Por eso es que no había. Seguido. Con la lectura. Pero afortunadamente. Fui a comprármelo. Y fui tan feliz. Después de creo que dos. Tres años. De no haber ido a una librería. Que gracias al COVID. Al covicho. Pues pude ir. Y quería todo. Quería comprarme todo. Pero. Maldita pobreza. Pero en fin. Me gustó muchísimo. Este libro. Y es que. Gordo. Es uno de mis personajes. Mega favoritos. De la. Serie. Wall Creek. En un cuarto de libro. Gordo. Nos cuenta. Como que desde su punto de vista. Lo que pasó en el primer libro. Y después. Nos empiezan a narrar. Pues sucesos. Que pasan. Porque. Hay. Traiciones. Y después. Este Gordo. Nos empieza a narrar. Todo lo que sucede. A raíz de que. Obviamente. Este Ox. Y Joy. Se convierten. En los líderes. De la manada. Bennett. Y es que este Joy. Es. El alfa. Así como que. Mega supremo. Está trayendo. Muchísimos. Betas. Y pues. Él. Todavía no quiere. Como que separarse. De Green Creek. Y a la par. También. Gordo. Nos regala. Varios flashbacks. Sobre. Su relación. Con este Mark. Y es algo que amé. Porque. Ellos eran almas gemelas. Desde que eran niños. Y después. Los Bennett. Se van. Y le destrozan. La vida. Y luego. Su papá. También se va. Y se le destroza. Al doble. Entonces. Ya saben. Que yo amo muchísimo. Las historias gays. Con mucho angst. Entonces. Yo lloraba con gordo. Pero. A la par. Amaba a Mark. Amaba muchísimo. A los amigos de este gordo. Como son con él. Me encanta muchísimo. La pandilla. Parte de la manada. De los Bennett. Que son las amistades. De este gordo. Que trabajan en el taller. Me encantan. Son muy chistosos. Y me encantan. Como se lo. Ay. Como se lo agarran. De bajada. Lo exponen. Ante Mark. Ante los demás. Le hacen comentar. Es muy aca. O sea. Son muy divertidos. Y. Ay. No sé. Es que me encanta muchísimo. La tensión. Entre Mark. Y él. Y sus comentarios. Y todo. De vídeo. Definitivamente. A mí me encanta muchísimo. La narrativa de TH Club. Y miren. También lo marqué. No está todo marcado. Pero sí está bastante subrayado. Las batallas. Peleas. Tiene. Días de diez. Le puse. Creo que cuatro estrellitas. Todavía no me decido. Si. Lo voy a meter en mi top. De mejores lecturas. De este año. Porque. Pues. Obviamente. Tengo. La tercera parte. En curso. Y me está gustando mucho. Entonces. No lo sé. Es que este sí me encantó. Muchísimo. Y. Pues. Espero no demorar. En leer los demás libros. Y traerles. Una reseña. Por cada uno. O una reseña. Global. De. Toda la tetralogía. Y. Amo muchísimo. A los Bennett. Me encanta. Me encanta. Esa hermandad. Ese amor de familia. La amistad. O sea. Una de las mejores historias. Que he leído en mi vida. Y. Pues. Hasta aquí. El wrap up. De. El mes de octubre. Cuéntenme. Aquí abajito. Si han leído. Algunos de estos libros. O alguno. Les llamó la atención. Y. Recomiéndanme. Algún libro. Porque. Pues. Ya empezamos. 20-23. Y. Pues. A ver. Que se me pega. Yo tengo muchos libros pendientes. Por leer todavía. Pero no importa. Ni modo. Ya. Ya acepté. Que tengo más libros. Tengo más libros pendientes. Por leer. Que vida. Entonces. No hay problema. Y. De todas maneras. Estos fueron los dos libros en físico. Que leí. Leí obviamente más en digital. Pero. Creo que el mes que entra. Leí más en físico. Que en digital. Y pues. Se equilibra todo. Y creo que. En el mes de diciembre. Van a ser puros audiolibros. Que igual ya les contaré. Porque ando en el maratón. Guadalupe Reyes. Y también en el maratón. Navedeño. Y este tipo de. Iniciativas. Pues. Me ayudan bastante. Pues. Terminar. Mis pendientes lectores del año. Y. Igual te recuerdo. Que tengo muchas redes sociales. En las que me puedes seguir. Te las dejo aquí. O en la cajita de descripción. Y. Adoraría muchísimo. Que te suscribías al canal. Para que fueras parte de esta familia lectora. Y sin más. Yo me retiro. Porque. Ya se me está congestionando. La nariz. Y la carganta. Y se supone. Que no te voy a hablar mucho. Porque me lastimo la carganta. No importa. Ni modo. Yo aunque esté enferma. Yo sigo hablando. Y a mí. Nadie me para el hocico. Cuando se trata de libros. Y pues. Sin más. Ya me voy. Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Tómense vitaminas. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.